Esperen, esperen, esperen A ver que no soy medio discapacitado Entonces, doblamos el refugio ¿Se enroja en el dedo o simplemente se apretura? No, lo ponés al dedo para hacer el soporte Sí Y lo apretás con el otro A ver, a ver, hace un corto ahí Poné el dedo abajo y apretás con el otro A ver Es fundamental Es práctico Es al revés de lo que sabemos nosotros Al revés es Sí El apretado es fundamental Y cuando llegamos al final Está ¿Cuánto le ponemos a Marty? Un 4 Un 4 Un 4 1 ¿Por qué me tiene? Bueno ¿Les gusta? ¿Comieron? Sí ¿Les gustó a dos? Pero ninguno... Pero ninguno...